Buenos días Ángel, por favor encienda su cámara Muy bien, vamos a ir arrancando Pues ya hoy ya es el lunes 17 Veamos la fecha Gracias por ver el video 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 Bien, decimos que en América Central se encuentran lo que son los Andes Centroamericanos de Sierra Madre Mexicana Inicia ahí y finaliza en lo que es en Colombia Gracias por ver el video 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 Muy bien, seguimos avanzando La actividad volcánica Los Andes Centroamericanos que se encuentren con cercanía a lo que es el Cinturón de Fuego O Anillo de Fuego del Pacífico Van a ser propensos Van a ser propensos a tener actividad volcánica En el caso de la actividad volcánica En el caso de Honduras Pues nosotros no contamos con volcanes activos Si hay volcanes pero no están activos O sea que no hay actividad volcánica En nuestro país no hay actividad volcánica No hay erupción de volcanes Ya lo que es Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá Si tienen volcanes activos Mientras que nosotros no tenemos volcanes activos México también nos tiene Lo que es Chile también nos tiene Pero esto es por las zonas cercanas a lo que es el Cinturón de Fuego Mire, aquí tenemos O sea que todos estos países que su territorio colinde Con este Cinturón de Fuego va a tener lo que es bastante actividad volcánica Y también va a existir lo que son los sismos Y por eso es que en esta parte de Asia Aquí donde está el Océano Índico en esta parte Hay bastante actividad sísmica En cuanto se refiere a terremotos, maremotos, tsunamis Pero es por la inestabilidad del terreno Bajo el mar también Por los choques de las placas electrónicas Debido a estas fallas que están cerca del Cinturón de Fuego Y aquí tenemos América Mire, en este caso la parte de Honduras Que colinda con el Pacífico Son lo que es el Golfo de Fonseca Donde se ubican los departamentos de Valle y Choluteca Donde se ubican los departamentos de Valle Gracias por ver el video Gracias. 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 Bueno, levanta su pulgar cuando finalice, por favor. Gracias. 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 Buenos días, profesor. Buenos días, Richie. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El tema es la orografía de Centroamérica. Sí. La orografía de Centroamérica. Gracias. 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 Muy bien. Si ya finalizó, vamos a esperar un momento a que la compañera Rixi termine de copiar. ¿Verdad? Los lentes son para computadora los que tiene ahí. ¿Son para computadora? Si no son para computadora, les voy a pedir que los retire y que los ponga a un lado. ¿Verdad? Bueno. Como les decía, todos aquellos países que su territorio, territorio, perdón, colindre, o que tenga nexo con lo que es el cinturón de fuego o el anillo de fuego, va a estar expuesto a lo que es la actividad volcánica, a lo que son sismos, que los sismos son los terremotos, maremotos, tsunamis y en dado caso nosotros a veces los llamamos temblores a los terremotos. En lo que es este país de Sudamérica, lo que es Chile, en esta parte, más esta parte de Asia, aquí en México, Guatemala, suele presentar lo que es bastante, perdón, lo que es bastante actividad sísmica y erupción de volcanes. Creo que marzo, vamos a ver si en marzo o a principios de abril, no recuerdo bien la fecha o el mes exactamente, pero hace poco estuve haciendo erupción el volcán de fuego en lo que es Guatemala. Y el detalle con este tipo de fenómenos o de... ¿Ya ha finalizado, Rixi? ¿Cienes el micrófono? Sí, pero sí. Muy bien. Lo que sucede con estos volcanes, mis amigos, es que las cenizas pueden abarcar un buen radio a su alrededor y puede causar daños. Bueno, tenemos volcanes inactivos, como les decía al inicio, lo que nosotros conocemos como el de la isla del Tigre en Honduras, que se ubica en Amapal, en el departamento de Valle. Y los volcanes activos como el Momotombo en Nicaragua, el Santiago, el Pacaya y el de Fuego en Guatemala, y Irasú en Costa Rica. Esos son volcanes activos, estos últimos que les acabo de mencionar. Aquí tenemos lo que es la isla de Amapala. Aquí tenemos lo que es el Momotombo en Nicaragua. Esta es la isla de Amapala, o la isla del Tigre, y la ciudad se llama Amapala. Que esta montaña es la que aparece, o este volcán inactivo es el que aparece en el billete de dos lempiras, en la parte de atrás. En la parte trasera del billete de dos lempiras, esta es la imagen que aparece. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, de ahí tenemos lo que es el volcán de El Fuego, ¿verdad? Volcán del Fuego y Al Pacaya, ambos ubicados en Guatemala. Los picos más altos son los siguientes. Tenemos lo que son el volcán de Tajo Mulco, que está en Guatemala y supera los 4.220 metros de altitud y se puede escalar. Eso sí, que cuando usted lo va a escalar, que se prepare, nos hace la recomendación que se preparen con unas 5 horas de subida del campamento, o sea, de la base a la cima, y dos de bajada, que se encuentran inactivos. Este Tajo Mulco se encuentra inactivo. El volcán Tacana, que es la máxima cumbre del sureste mexicano, que se ubica entre México y Guatemala y que inicia una serie de volcanes de Centroamérica. Su gran altitud, o sea, los 4.100 metros, permite distinguir en él todos los niveles de clima y tipo de vegetación de la Sierra Madre, como en ningún otro lugar del estado y de todo el sureste. Sí. Muy bien. Y ahí tenemos el Tacana. Estábamos hablando siempre del Tacana, ¿verdad? El Tacana, cuenta con diferentes tipos de ecosistemas, como ser selva alta, bosques de pinos, unos que destacan los bellísimos helechos arborescentes, la selva de niebla, y sacatonales que dan paso en la cumbre al único páramo de altura en Chiapas. Este se ubica entre México y Guatemala. Por eso les decía yo que las cadenas montañosas inician desde lo que es México y van a ir finalizando allá en Colombia y van a atravesar todo lo que es Centroamérica. Gracias. 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 Yo fui a pedir al baño. ¿Puedo ir al baño, profe? Sí, está bien. Gracias. 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 ¿Terminé, profe? Yo no, profe. Muy bien, Richie. Apurémonos. Para que copiemos esto último. Vamos, vamos. Gracias. 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 La terminó, Richie. Profesor, hoy por cumbre, el único paramo de altura en Chiapas. Al 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 único paramo de altura en Chiapas. Chiapas antes le pertenecía a lo que era la Federación Centroamericana. Cuando todo lo que fue Centroamérica que se unió a México, entonces ahí en México nos restó lo que es el estado de Chiapas. Si no, Centroamérica fue un poco más grande. ¿Terminó verdad? Sí. Bueno. Aquí tenemos lo que es el volcán Taljumulco y el volcán Tacana. Volcán Taljumulco y el volcán Tacana. Están inactivos. Luego tenemos el volcán Chiriquí. Profesor, porque aquí en Honduras no hay volcán. Sí hay, pero no están activos. No hay actividad, no presentan actividad. Como le dije, el de la isla del Tigre, o sea, Mapala es uno, pero no está activo. O sea, que no hace erupción. Bueno. Ahí tenemos el volcán Chiriquí, que es el nombre del corregimiento que se origina en el valle rodeado de montañas, que se ubica en las faldas del volcán Barú, que es el punto máximo del país con 3.475 metros, que se ubica en Panamá, este volcán Chiriquí. Vamos, copiándolo. ¿Dónde está la información, profe? Ah, no, ya. Hay que apagar el micrófono por los ruidos, ¿verdad? Que están alrededor de nuestras casas, Malangay, entonces por eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya terminé, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Compartir pantalla. Con esto finalizamos por ahorita.